...se ha sumado aquí a nuestra mesa de conducción el ex congresista Richard Arce. Esto es lo que ha ocurrido con Jennifer Paredes y aquí tenemos precisamente el voto discordante de la jueza superior Guillén Ledesma. Ella, ¿qué es lo que dice? Dice, con relación al peligro de fuga de la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro, concuerdo con los miembros del tribunal que integro que en efecto sí tiene arraigo familiar y domiciliario, dice, en cuanto al arraigo laboral considero que no se encuentra acreditado, por eso es que ella considera o se pronuncia en contra de la decisión final de liberarla. Y luego dice, si bien es cierto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y cita, ¿no?, un fallo del 10 de noviembre de 1969, declara que la simple posibilidad o facilidad que tiene el imputado para pasar la frontera no implica peligro de fuga, es cierto también que en este caso la posibilidad no es simple, sino que adquiere fuerza por el entorno de poder en el cual se encuentra la imputada, por esa relación directa. Recordemos que ella no es solo cuñada del presidente Castillo, sino que él se refiere a ella en términos de su hija, ¿no?, siendo así que las facilidades para huir en ese contexto se ven multiplicadas. Este argumento no ha sido tomado en cuenta por los dos integrantes que también tiene la sala, como son los doctores Quispe y Medina, y por eso el fallo es de 2 a 1 a favor de Jennifer Paredes. Comentario, bienvenido, señor Arce, gracias por estar con nosotros. Empezamos, Mauricio, estábamos conversando con usted. ¿Qué, qué, cómo entender esto? Es una decisión apegada a la ley. Y, Nenil Medina, sin embargo, se queda en prisión, dice el doctor Caro que podría ser porque él es un funcionario público y en su caso, pues, no hay ningún argumento que pueda ablandar, digamos, la medida. Pero lo natural o la costumbre es que si el Ministerio Público pide el máximo de sanción, 34 meses de prisión y eso se apele y baja nuevamente, lo normal es que, bueno, bajan a 23 meses o a 20 meses o algo así, pero aquí ha sido blanco o negro, han pasado de un extremo al otro, lo que lleva a suponer que puede haber habido perfectamente, y además en la historia del Perú ha sido muy recurrente ese tema, presiones sobre el Poder Judicial o contra los propios vocales. Porque, o sea, no hay una coherencia en que el Ministerio Público gane ante el Poder Judicial los 34 meses y después en menos de dos semanas o tres semanas regrese todo a cero. Probablemente haya, pues, todo un proceso también de depresión, yo solamente estoy especulando. ¿De acuerdo? Pero todo esto al final es simplemente una gota en un océano, no tiene ninguna relevancia frente al mar de corrupción que hay en el país. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Richard Arce, por su parte? Sí, ante todo, buenas noches, María. Buenas noches. Lo primero es ser respetuosos de las decisiones judiciales. Nos gusten o no nos gusten, tenemos que aceptarlas tal como están establecidas. ¿Pero le llama la atención? Ah, por supuesto, porque evidentemente el grado de culpabilidad en este caso está bastante demostrado. Ya hay un colaborador eficaz, está involucrado el alcalde de Anguía. Hay la triangulación para aprobar estos famosos decretos de urgencia que debería darse en un contexto de emergencia del país que evidentemente requiere tal vez la reconstrucción. Podríamos entender desde ese aspecto, ¿no? Pero en este asunto lo único que ha habido es un tinglado desde Palacio de Gobierno para favorecer justamente con las licitaciones a empresas de sus allegados. Y quién sabe Dios, de repente son testaferros, ¿no? Porque ahora ya se va destapando inclusive algunas pruebas adicionales. Solo un dato muy preciso respecto a la prisión preventiva. La proporcionalidad de los meses que uno va a purgar prisión preventiva no tiene nada que ver con el tema del delito. Por ejemplo, a un violador le dan nueve meses porque saben que en ocho o en seis meses esa sentencia va a estar ya... Lo hizo usted por la complejidad de la investigación. Ah, porque justamente son medidas garantistas que ayudan a que no se fuguen, pues. Que no se escapen como los ministros que ahora están escapados, ¿no? Que están fugados, ¿no? Antes de que el tiempo nos gane, quería invitarlos a escuchar declaraciones del ministro Chero esta noche. Más temprano conversaba con Mauricio Muller y le decía lo que ha dicho Salas, esta decisión del presidente de poner a los ministros a disposición para las investigaciones cada vez que esto ocurra como ciudadanos y ya no como ministros. Y él aclaraba con pertinencia que a pesar de que el presidente quiera que sean ciudadanos, igual ellos tienen el beneficio del antejuicio. Pero escuchemos al ministro de Justicia, al ministro Chero, que ha dicho más sobre los acuerdos a los que se han llegado las disposiciones del presidente en Palacio esta misma noche. El presidente de la República y el premier han tomado la firme decisión de dar un viraje frente a las decisiones que se tengan que tomar. A efectos de evitar mayores especulaciones y cuestionamientos, a partir de la fecha han señalado que cualquier dato objetivo que requiere una investigación es preferible que un funcionario o un ministro de Estado tenga que ser separado para facilitar cualquier investigación y evitar especulaciones y que se esté diciendo luego que hay obstrucción a la justicia cuando se hace de manera malintencionada. De acuerdo, bajo esa lógica uno diría, ok, están los ministros, pero el presidente también está bajo investigación y cada vez que la fiscalía lo ha citado, el presidente ha guardado silencio. Pero ese es mi comentario, recibo los de mis invitados. Mauricio Mulder. Pero lo que tú dices es muy correcto, porque si ahora se está estableciendo una fórmula para que los ministros... Un cambio, un giro, lo ha llamado. Se queden solos y se defienden solos. Eso quiere decir que antes no. Está reconociendo el presidente que antes no ha tenido ese comportamiento. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿entonces por qué no se lo aplicamos al señor Castillo también ese mismo criterio? A usted ya le han imputado 190 elementos de convicción. 190 elementos de convicción. Bueno, con uno es suficiente para que tenga que salir de la presidencia de la República, porque no el señor da su plazo al costadito también, pues así como va a ser con sus ministros. Esa es la lógica fundamental. Pero considero que lo más probable es que se va a quedar sin ministros, ¿no? Porque de los... ¿cuántos ministros ha tenido durante todo este periodo? 73. De los 73, el 70% están involucrados en múltiples... Inclusive teníamos prontuariados. A ese nivel de degradación se ha llegado. Pero tendría que ver si el giro incluye que a la hora de seleccionar ministros no tengan esos antecedentes. Porque es lo que ha dicho ministro, que se ha denunciado, que se ponga a disposición y aclare su situación. Pero ya no como ministro, fuera del gabinete. Pero, ¿cómo hacemos a la hora de reclutar? No sé si ese nuevo giro también incluye a la etapa previa al nombramiento. ¿Qué dice, Richard? Todo esto es parte de una puesta en escena. Va a llegar la comisión de la OEA y evidentemente quiere dar muestras de pulcritud. Sí, cree usted. Pero... Ah, definitivamente. Porque, imagínate, acaba de retirar al ministro de Salud con un Twitter después de un reportaje de los medios de comunicación que ellos llaman que están vendidos, parametrados y hasta mermeleros. O sea, y que él no ve televisión. Es bastante sospechoso, ¿no? Que ahora, en este momento, ahora sí, la espada de Damocles para cortar en primera, justamente, la primera denuncia de corrupción. ¿Por qué no hizo lo mismo? Voy a parafrasear a Serrón, su otro colega, porque el Ministerio de Salud es patrimonio de Serrón. Porque acá estamos en un negocio patrimonialista. O sea, le entregan al Ministerio de Salud y él hace lo que se viene en gana. Entonces, parafraseando lo que dice, ¿por qué no hizo lo mismo cuando salieron las denuncias de Silva, de Geiner Alvarado? O de sus atlásteres, ¿no? Como Cacheco. Del agua racimada, ya, para no hablar de Geiner Alvarado y no hablar de Juan Silva, en el caso del agua racimada, vamos, ¿no? Así es, o sea, esto es un patrón desde el comienzo, pero cuando se quiere decir... Pero, ojo, el ex congresista Arce dice, aquí sí hay un factor OEA. ¿Por qué? Porque, de hecho, lo que está pidiendo, no solo la oposición, sino la sociedad civil, el cardenal Barreto se ha pronunciado y le ha dicho, presidente, de un paso costado, póngase de costado, ha dicho, la propia iglesia lo está invocando. Una misión viene y conversa con el presidente, pero seguramente están, caramba, todos los gremios que agrupan a la prensa de investigación, que también se han pronunciado. Está la oposición, está la defensoría del pueblo, ¿no? Está, no sé, todas las otras oficinas y las organizaciones civiles. Pero lo que vale en este diálogo es Poder Judicial y Ministerio Público, nada más. Y ellos no van a hablar con la OEA, no tienen que hablar con la OEA. Claro, pero me refiero al segundo golpe. No, pero van a tener que recopilar información. Pero hay un detalle muy importante, porque lo que invocan desde la OEA es que generemos un diálogo, que generemos una concertación. Los operadores de justicia no van a hablar con los investigados. No pueden dialogar. Inclusive, cuando hay una investigación fiscal, cuando están en estos procesos, no puedes conversar con tu co-imputado. Inclusive, la audiencia que vas a pedir al juez para pedir información es absolutamente transparente, público y en cuestiones muy sucintas con la participación del abogado. Interesante, ¿eso quiere decir que la OEA no se va a poder reunir con la fiscalía? ¿O se puede reunir? No, no se debe reunir. No se debe reunir con la fiscalía, salvo que quieran poner, digamos, al jefe de prensa para que simplemente les diga, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo de acuerdo a la Constitución. Suficiente. Pero que los fiscales se pongan a debatir con los de la OEA, que encima son extranjeros. De ninguna manera. Eso sería una claudicación. No, pero yo sí discrepo en ese aspecto. Además, ya lo hemos hecho. Eso ha pasado. Cuando el señor Kuczynski también fue objeto de un pedido de vacancia, mandaron también, vino el señor Almagro también acá, y mandaron a un boliviano y a un argentino que estuvieron en la galería del Congreso. ¿Y de qué sirvió? Es más, el señor Almagro, esto es casi como una confidencia que voy a contar, me pidió una cita a mí, y yo lo recibí en el Congreso, en uno de los salones del Congreso, y él se presentó con una persona que era su secretario, o no sé, su accesitario, que siempre se le ve en todos los videos, es uno que no tiene pelo, un totalmente calvo. Y te juro por Dios que el señor Almagro se la pasó en la reunión que duró 20 minutos contando chistes. Y encima lo batía al que venía con él, diciendo, porque nosotros los que trabajamos, y él no trabaja nada, en ese plan. Entonces yo apenas me encontré con esa persona y dije, este es un vividor que no sigue para nada. Y la verdad, o sea, la verdad que es una persona que simplemente lo que hace es agarrarse del puesto, a como dé lugar. Acaba de mencionar a Pedro Pablo Kuczynski, y esta pregunta sí va para rechararse. Aquí hay también una responsabilidad en el Congreso, y nosotros hemos encontrado, no encontrado, porque digamos, se han estado circulando estas imágenes, es un video del 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski era motivo precisamente de estos cuestionamientos, había indultado a Fujimori, pero esto es anterior, es cuando lo comprometían en el tema de la puerta giratoria y de los negocios de su empresa, como de Brecht. Esta era la actitud que tenía Verónica Mendoza en ese momento. Miren el video y regresamos a comentar con nuestros invitados. Y para exigir que continúen todas las investigaciones a los invitados en caso de la revolución, finalmente, para anunciar, vamos a seguir en las calles, entiendo que sea necesario que esto ya no es una buena vez. Y le exigimos a su arturismo que se vaya de una buena vez, porque ya no es más un presidente de la revolución, y para exigir que continúen todas las investigaciones a los invitados en caso de la revolución, finalmente, para anunciar, vamos a seguir en las calles, entiendo que sea necesario que esto ya no es una buena vez. Claro, Kuczynski acababa, si no me equivoco, de otorgarle el indulto a Alberto Fujimori, pero era un indulto que olía a negociación, ¿correcto? ¿Por qué? Porque él había estado antes sometido a un proceso de vacancia, un proceso de vacancia que se sostenía en los cuestionamientos que mencionamos antes. Richard, comentarios. Una precisión, esa manifestación es en Cusco. Nosotros nos estábamos manifestando en Lima, porque había una clara sindicación de Kuczynski con actos de corrupción. No, el tema es que cuando la corrupción es de la derecha hay que salir a protestar, y cuando la corrupción es de izquierda también hay que salir a protestar, porque es corrupción, no hay que tener medias tintas, no porque es mi amigo, no es porque es mi allegado, no porque soy parte de ese grupo o coincidos ideológicamente, yo voy a hacerme de la vista gorda frente a actos de ignominia frente al país, como es la corrupción, por todo el daño y el perjuicio. Entonces, hagamos esa precisión. Lo que estamos viendo evidentemente es el doble rasero, y para mí ha sido muy duro en lo personal, porque muchos compañeros de izquierda han preferido subirse al coche del gobierno para poder el día de hoy salir a defender inclusive todos estos escándalos que van saliendo. O ni siquiera pronunciarse. Hay una reflexión que hacer sobre los candidatos a la presidencia. No puede ser que los candidatos a la presidencia durante la campaña aparezcan en los medios, se pronuncien, prometan que ellos van a reescribir la historia del país y que luego, en el entretiempo, simplemente no están. Es decir, son personas que llevan a una cantidad de parlamentarios al Congreso. El señor Guzmán, la señora Mendoza, el señor Hernando de Soto. Y luego se hacen humo, no los escuchamos más. Y aparecen, después de cinco años, nuevamente a tentar la presidencia pretendiendo ser líderes, pero en los liderazgos se construyen. Se construyen expresando opinión, Mauricio. Y teniendo partidos sólidos que conducir. O sea, cuando un dirigente político tiene un partido, aunque no hay elecciones, está haciendo un trabajo político cotidiano. Y está hablando sobre lo que ocurre. Está dando su punto de vista, analizando desde su perspectiva, le gustará a algunos, a otros no, pero asume su rol de líder. Así es, pero cuando se tiene vientres de alquiler, entonces tú no eres nadie en ese partido. Simplemente estás peleando para ver que si te chapas un puesto público, ya seas congresista o ministro o lo que fuera. Entonces, eso también es parte del deterioro de la vida política que tiene nuestro país por haberse precarizado la vida partidaria. Y eso hay que agradecérselo al señor Lagarto, que es el culpable de haber precarizado totalmente, no solamente al Congreso, haber hecho un golpe de Estado, sino que encima introdujo una reforma, entre comillas, que lo que ha hecho es precarizar mucho más a los partidos políticos. Y por eso es que están sucediendo estas cosas. Los partidos políticos no están actuando como filtro previo de las personas que van a postular. Simplemente entra cualquiera, incluso algunos le pagan para que sean candidatos, porque con eso pueden obtener dinero. O sea, por eso es que le dicen que son ventanillas, que se abren, a ver, vengan todos los candidatos y yo me lleno de plata como dueño de un partido que no es en realidad un partido. Y eso también hay que corregirlo. De acuerdo. Hay un tema del Congreso. Yo sé que debemos ir al tema colchado, me están diciendo, pero Mauricio Mulder está excusado de pronunciarse sobre ese asunto. Me quedaba la opinión de Richard Arce. Pero antes de ello, quería preguntarles a ustedes si como se ha conocido el resultado de estas nuevas encuestas que ha realizado Ipsos, por ejemplo, la mayoría de la población todavía considera que aquí lo que queda es que se vayan todos, que se vayan el presidente y que se vayan el Congreso. Hay un lado del Congreso también, desde la derecha, ya hemos visto lo que ocurre con la izquierda, que dicen no, 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 porque simplemente es cierro los ojos porque si no va a ser un triunfo de la derecha. Entonces no quiero darle el triunfo, por lo tanto no. Y por el lado de la derecha también hay esta actitud de no, 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 porque de pronto vienen los javiares que están más organizados. Entonces no al adelanto de elecciones. Tiene que haber una vacancia y nos quedamos en el Congreso. ¿Cuál es su opinión, Mauricio? Mi opinión es que se tiene que implementar la solución que se dio en el Perú en el año 2000. Es decir, que se va el presidente, se van los vicepresidentes y se hacen nuevas elecciones y el Congreso mismo se autoelimina en los cuatro años que le quedan por delante. No hay otra solución, porque si después vamos a pensar que se va a quedar la señora Boluarte o que van a hacer cabildeos para quedarse más tiempo, eso creo que va a seguir deteriorando la vida nacional. Y eso exige un gesto de desprendimiento de los congresistas. Que no lo hay, y menos con esto de los niños y todos esos partidos que están completamente infiltrados. Muy bien. Bueno, yo le agradezco a Mauricio que haya estado con nosotros. Nos toca tocar el tema colchado. Usted ya me dijo lo que opina del coronel y se ha excusado de analizar ese tema. Tenemos una nota, me parece, que vamos a poner a continuación. La trabajó Alonso Dávila sobre lo que ha ocurrido. Son dos los casos que se han archivado. El abogado del coronel estará más adelante, pero veamos la nota y regresamos al programa. Luis Naldos, abogado del coronel Harvey Colchado, líder del equipo especial de la policía que apoya en las investigaciones contra el gobierno de Pedro Castillo, aún se mantiene alerta frente a las acciones contra su patrocinado. Debemos permanecer alertas en las semanas que vienen. Falta además la decisión que se tome hacia fin de año con relación a los coroneles del equipo especial y, como he dicho yo, espero equivocarme sobre este rumor acerca de que serían pasados al retiro. Realmente confiamos y esperemos que eso no ocurra, porque son nuestros mejores oficiales en investigación contra organizaciones criminales. Este lunes, la Inspectoría General de la Policía archivó definitivamente la denuncia presentada por Pedro Castillo contra el jefe policial del equipo especial tras el allanamiento a Palacio de Gobierno que se dictó para detener preliminarmente a Jennifer Paredes. Carece de veracidad, puesto que ha quedado completamente desvirtuada con las declaraciones testimoniales del personal militar y policial que no hubo violencia o maltrato contra el personal policial, militar y otros. Como se recuerda, el pasado 9 de agosto, el equipo especial de la Fiscalía contra la corrupción en el poder, junto al grupo policial que encabeza Colchado, acudieron a la residencia de Palacio de Gobierno para capturar a Jennifer Paredes. Tras esta diligencia, Pedro Castillo denunció al coronel Colchado por presuntas irregularidades y ejercer supuestamente la violencia durante el operativo. Sin embargo, la Inspectoría concluye que estas acusaciones son falsas. Esto nunca ocurrió y que la conducta del coronel Colchado fue totalmente correcta. Y en especial la de testimonial del propio jefe de la Casa Militar que dice que estos hechos nunca ocurrieron. Que los hechos no han sido corroborados de ninguna manera, que no tienen un asidero en la realidad y que tampoco dan lugar a ningún tipo de infracción disciplinaria. Los críticos de este gobierno sostienen que el plan de Pedro Castillo es dejar cero rastro de una posible obstrucción de la justicia frente a la próxima llegada de la misión de la OEA a nuestro país. Esta decisión de la Inspectoría de la PNP ayudaría a sostener que nunca hubo presión desde el Ejecutivo. Yo insisto, no hay que olvidar que las acciones de obstaculización no se dan solamente en el plano legal, sino también en el administrativo. Y en el plano administrativo no ha habido ningún tipo de enmienda ni retroceso. Las represalias contra el coronel Colchado y contra el equipo especial se han dado no solamente en el plano legal, que son estas denuncias, sino también en el plano administrativo. No olvidemos que el propio ministro del Interior ha reconocido que ha habido un recorte presupuestal al equipo especial. Harvey Colchado también fue sindicado de ser un operador político de la Fiscalía contra este gobierno. La Inspectoría Policial deja sin pies esta acusación. También se descarta que el coronel de la Policía Nacional Investigado sea un instrumento político manejado por la Fiscalía de la Nación, dado que no existen evidencias que certifiquen que su participación en el equipo especial constituya actividades político-partidarias. Otra denuncia archivada por Inspectoría de la Policía fue la presentada por un anónimo y secundada por el congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, donde acusaba a Colchado de fingir un autosecuestro y un presunto desfalco. Todas estas informaciones reveladas a través de un grupo de WhatsApp finalmente se determinaron falsas. Hay que simplemente destacar que la denuncia presentada en contra de Harvey Colchado fue a título personal, presentada por Pedro Castillo, ex congresista árseco. ¿Cómo lo interpretamos? Esto es una derrota legal para el presidente. Pero no solamente esto, queda la evidencia de obstrucción a la justicia. Tanto la Fiscalía como la Policía tienen que hacer su trabajo mávila y lo que estamos viendo es que desde los abogados tienen una estrategia de desbaratar no los argumentos, no el sustento legal, no rebatir las pruebas, ir al ataque y ir a la mala, como quien diría. En el caso particular de Colchado, lo que han pretendido con esto es que sea sancionado. ¿Cree que con esto se acaba la hostilidad contra Harvey Colchado? No, al contrario, al contrario. Probablemente, y tienen potestad desde el Ministerio del Interior, invitar a pase a retiro al coronel Colchado. Hay que estar muy atentos para vigilar, porque necesitamos policías, que nos ayuden a capturar a los delincuentes de cuello y corbata, como él lo decía en una comisión del Congreso, cuando trataron también de responsabilizarlo por el suicidio de Alan García. Entonces, objetivamente, lo que ha hecho Harvey Colchado durante este tiempo es colaborar con su trabajo profesional a las investigaciones que viene desarrollando la Fiscalía, tanto de la derecha como de la izquierda, para que todo el mundo se quede contento y no estén ahí tratando de politizar este tema, que más bien debería ser, debería haber una felicitación a los oficiales que están trabajando en la policía y que nos están ayudando a desentrañar toda esta madeja de corrupción, porque gracias a ese trabajo, Pacheco es colaborador, Beder Camacho es colaborador, y vaya a saber quién es más, por ahí dicen hasta General Alvarado. Al final vamos a tener a toda la mafia declarando a la policía y contando todos los detalles de qué se ha venido desarrollando en Palacio de Gobierno. Muy triste y muy lamentable por lo que representa para el país en un momento donde se necesita la atención del gobierno en temas prioritarios. Pero te habrás dado cuenta, él ya no gobierna, está más preocupado en ver cómo va a evadir a la justicia y cómo obstruye realmente, y es una muestra palpable de lo que hemos estado analizando. Gracias por estar con nosotros, gracias a Richard Arce por acompañarnos una noche más, y bueno, vamos a ir a la pausa.